Hola, mi nombre es Ana, y esta es la historia de cómo mis padres querían a todos y a todo más que a mí. Pero antes de continuar, no olvides que mi historia animada le dará mil dólares a una persona afortunada que se suscriba los próximos siete días. Dile a tus amigos, a tu hermana, a tu hermano y a tu madre que se suscriban ahora. Antes de que yo naciera, había dos cosas que mis padres amaban más que nada en el mundo, su restaurante y su yate, ambos llamados Vela. Y eso tampoco cambió de que nací. Pero poco después, su restaurante no estaba funcionando tan bien. Cuando papá supo que mamá estaba embarazada de mí, dijo, es muy caro criar a un bebé. Tendremos que vender algo, este niño ya tiene mala suerte. Al final vendieron su precioso barco y nunca dejaron de llorar por ello. Oh, si no tuviéramos a Ana y tuviéramos a Vela con nosotros ahora mismo, estaríamos desayunando en el mar. Y estaría tomando el sol en la terraza. Tener un hijo arruina todo. Nunca celebraron mi cumpleaños. Pero cuando cumplí cinco años decidieron hacer una fiesta y llamaron a todos sus amigos. Cuando corrí emocionada hacia la mesa para mirar el pastel, me sentí confundida. ¿Por qué dice feliz cumpleaños, mamá? Porque te di a luz en este día. ¿Qué hiciste tú? Nada. Fue una fiesta muy aburrida porque no había regalos para mí y nadie me estaba prestando atención. En cambio, todos querían hablar sobre sus nuevos y elegantes yates. Mis padres estaban muy avergonzados porque no tenían nada que hablar. Más tarde esa noche, papá me dijo. Ojalá te hubiéramos vendido a ti, en lugar de mi barco. Ese mismo año nació mi hermana pequeña. Y el mismo día, papá encontró inesperadamente una ostra en la playa, con una rara perla gris adentro. La vendió por 50.000 dólares. Y el dinero realmente les ayudó a mejorar las cosas en el restaurante. ¡Qué bendiciones esta niña para nosotros! ¡Nos ha traído tan buena fortuna! Y por eso mis padres decidieron llamarla Bella, como todo lo demás que realmente amaban. Te queremos mucho, Bella. Lo intentamos con Ana, pero es más fácil quererte porque eres perfecta. Me hicieron hacer todas las tareas de la casa mientras babeaban por el nuevo bebé. Incluso tuve que cambiarle los pañales apestosos porque mis padres se negaban. Después de unas semanas se pusieron muy ocupados en el restaurante. Yo me quedé a cargo de Bella, la mayor parte del tiempo. La alimentaba, la bañaba, la mecía hasta que se dormía. Empecé a enseñarle mi nombre. ¡Ana! Me señalaba a mí misma. Bella solo me miraba. Luego se reía y aplaudía con sus pequeñas manos de bebé. Pero las cosas cambiaron para siempre cuando Bella cumplió un año. Mis padres llegaron a casa del trabajo una noche y mamá comenzó a gritarme por no tener la cena lista. Eres dueña de un restaurante, ¿no puedes simplemente comer allí? Vendemos esa comida, idiota. ¿Pero qué debería esperar de alguien tan estúpido como tú? Supongo que simplemente saldremos a comer a algún lado. Vamos, Bella. Pero Bella no quería moverse. Apartó la mano de mi madre de un manotazo y empezó a llorar. Con sus pequeños dedos me señaló. ¡Ana! Mis padres parecían sorprendidos. Bella acababa de decir su primera palabra y era mi nombre. ¡Ana! 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 ¿Qué le has estado enseñando? Mamá estaba muy enfadada porque las primeras palabras de Bella no fueron, os quiero mamá y papá y odio a Ana. Papá la levantó, pero Bella seguía pateando y gritando por mí. Bien, vamos a traer a tu hermana estúpida. Caminé con ellos y Bella dejó de llorar. Ella me sonrió y le devolví la sonrisa. Después de eso, Bella siempre cubrió mis espaldas y yo siempre la de ella. Cuando estaba en tercer curso, mis padres llevaron a Bella a un espectáculo de barcos. Me dejaron atrás para limpiar la casa, por supuesto. Cuando llegaron a casa, Bella corrió hacia mí y me dio un regalo. Me emocioné mucho. ¡Te quiero, Ana! Era un pequeño barco de juguete rojo. La abracé fuerte. Cuando Bella cumplió cuatro, tuvo una fase en la que no comía nada excepto salchichas y ketchup. Su parte favorita fue cuando eché salsa de tomate por todos los perritos calientes. ¿Lista, Bella? ¡Fiesta de salsa de tomate! El gracioso ruido de pedos que hacía la botella siempre la hacía reír como loca. Cuando terminaron las vacaciones de verano y volví a la escuela, mis padres tuvieron que contratar a una niñera para Bella. Un día cuando regresé, pude escuchar gritos en una de las habitaciones. Justo en ese momento, Bella salió corriendo, sosteniendo una botella de ketchup y arrojándola por todas partes. ¡Fiesta de ketchup! Detrás de ella salió la niñera empapada en ketchup, de la cabeza a los pies. Se acabó. ¡Renuncio! Justo cuando ella se estaba yendo furiosa, mis padres entraron, luciendo horrorizados por el desastre. ¿Qué diablos está haciendo Bella? ¿Le enseñaste esto? No, yo no le enseñé a rociar ketchup por toda la casa. Mamá atrapó a Bella y le arrebató la botella mirándome. No sé cómo, pero esto es todo tu culpa. Limpia esto ahora mismo y deja de envenenar la mente de nuestra pequeña Bella. Justo cuando estaba arrastrando a Bella al baño, se resbaló con un poco de salsa de tomate y se cayó al suelo. Enfadada como estaba por tener que limpiar todo, eso me hizo sentir un poco mejor. Cuando tuve la edad suficiente, mis padres me obligaron a trabajar en su restaurante. Pensé que en realidad sería divertido servir mesas y conocer gente nueva, pero ¿en qué estaba pensando? Simplemente me entregaron un delantal y guantes de goma. Estarás lavando los platos. Cuando les pedí que me pagaran, papá me miró. Ya te pagamos dándote una cama por la noche y un techo sobre tu cabeza. No seas tan codiciosa. Para empeorar las cosas, me harían pagar por cualquier comida que comiera allí. Pero me hice amiga del jefe de cocina y comía la comida que me daba en secreto en el callejón trasero. Una vez salió a darme un plato de macarrones con queso y en ese momento oímos que venía alguien y se sumergió detrás del cubo de basura. Era papá. ¿De dónde sacaste eso, Ana? Lo saqué de la basura. ¿Quieres un poco? Se veía absolutamente disgustado y estaba a punto de irse cuando vio al chef. Sabía que eras tú. ¡Ladrón! ¡Estás despedido! Por supuesto, unos años después, cuando Bella comenzó a trabajar en el restaurante, mamá y papá le regalaron el uniforme más bonito y la dejaron saludar a los invitados cuando entraban. El restaurante lleva su nombre. Ella debería ser su rostro. No, le pusiste el nombre del restaurante y tu estúpido barco. ¡Oh, mi barco! Cada vez que te miro, echo de menos ese barco. Ahora vuelve al trabajo. Por supuesto que Bella podía pedir cualquier cosa del menú, pero ella siempre me respaldaba y me daba la mitad de la comida a escondidas. Una noche cuando estaba comiendo la saña en la parte trasera de la cocina, papá entró de repente y me acusó de robar. Mientras me quitaba el plato, ella entró corriendo. ¡Se lo di yo, papá! ¡Trabaja duro y se lo merece! No, no lo hace, Bella. Trabajas duro por tus comidas, no por tu desagradecida hermana. Esa fue la gota que colmó el vaso. Había terminado de ser insultada por ellos. La noche siguiente fue una de las más ocupadas de la historia y la cocina estaba caótica. Papá me gritaba cada cinco minutos. Ana, apresúrate, necesitamos platos limpios. Dejé de limpiarlos y les devolví los sucios a los chips. Estaban tan ocupados que no se dieron cuenta, y la comida fresca se fue a los platos sucios. Uno incluso tenía una servilleta usada. Los clientes estaban asqueados. Muchos de ellos se fueron sin pagar. Un crítico gastronómico estaba en el restaurante esa noche y tiró su servilleta mientras gritaba. ¡Esto es un insulto! ¡Esto nunca sucedería en Francia! Y se fue furioso con mis padres siguiéndolo y pidiendo perdón una y otra vez. Por supuesto, escribió una crítica horrible. Bella y yo lo encontramos realmente divertido. Nos echamos a reír cada vez que la leemos. Bella es el restaurante más repugnante del mundo. Come tu comida de Bella o directamente de un bote de basura. Las críticas fueron tan malas que los clientes dejaron de venir por completo. Finalmente mis padres se vieron obligados a vender el restaurante. Espero que estés feliz. Ahora no podemos enviar a tu hermana a la universidad. ¿Qué vamos a hacer ahora para tener dinero, Ana? ¿Pensaste en eso? Piensa en todas las personas que perdieron sus trabajos. Deberías sentirte fatal. Pero nadie perdió su trabajo, papá. Todos fueron recontratados por el nuevo dueño. De hecho, yo también sigo trabajando allí y obtuve un aumento. Me escapé antes de que papá explotara. Sabía que quería ir a la universidad y vivir junto al mar. Siempre me había hecho querer estudiar biología marina. Conseguí un préstamo, trabajé a tiempo parcial y me inscribí en la universidad. Me gradué como la mejor de mi clase y conseguí un trabajo de investigación. Pasaba días en el agua y me encantaba. Con el dinero que había ahorrado en el trabajo, finalmente compré un lindo velero. Podía ver a mis padres ponerse verdes de envidia. Me ofrecía llevarlos a dar una vuelta, pero se negaron a acompañarme. Cuando Bella saltó al bote con entusiasmo, preguntó, ¿ya le has puesto nombre? No, pero ¿qué opinas sobre el Ana Bella? Su rostro se iluminó. ¡Realmente me encanta! Y así la Ana Bella zarpó por primera vez. Unos días después, Bella se acercó a mí con un póster. Deberíamos participar en este concurso. Se acercaba una carrera de veleros en unas pocas semanas y había un gran premio de 100.000 dólares. ¿Crees que podremos ganar? ¡Sé que podemos! Un día, mientras estábamos practicando, me sorprendió ver a mis padres en un velero también. Papá nos gritó, ¿adivina qué? También participamos en el concurso. Le pedimos prestado el bote a un amigo. ¿Pero por qué? Oh, pensamos que sería divertido ganarte. Pasamos años en el agua antes de que nacieras, Ana. Nunca ganarás contra nosotros. Era la mañana de la carrera, y Bella y yo estábamos preparando todo cuando notamos que faltaba algo muy importante. ¡Nuestras velas! ¿Cómo íbamos a correr sin ellas? La carrera comenzó, y todos tuvieron una gran ventaja. Podía ver a mis padres señalándonos y riéndose de nosotros desde el agua. ¡Buena suerte sin tus velas, Ana Bella! Por supuesto que nos sabotearon. En ese momento, Bella vino jadeando detrás de mí, arrastrando unas asquerosas velas. Las encontré en la basura. ¡Huelen asqueroso! Los instalamos, atrapamos una gran ráfaga de viento y despegamos. Estábamos bastante por detrás de los demás corredores, pero Ana Bella era veloz, y habíamos estado practicando mucho. Rápidamente alcanzamos al resto de la manada, pero nuestros padres tenían una gran ventaja. La línea de meta se acercaba rápidamente. ¡Nunca los atraparemos! ¡Somos demasiado pesadas! Me volví para ver a Bella poniéndose un chaleco salvavidas. ¿Qué estás haciendo? ¡Gana esta carrera, Ana, para mí! Y con eso saltó por la borda. Sabía que podía nadar como una sirena, así que no estaba demasiado preocupada por ella. Inmediatamente cogí velocidad después de que ella saltó. Me di la vuelta para mirarla una vez y ella me gritó, ¡Fiesta de ketchup! ¿De qué estaba hablando ella? Estaba justo detrás del bote de mis padres y la línea de meta estaba a solo 200 yardas de distancia. Fue entonces cuando vi una botella grande de ketchup en el suelo del bote. ¡Nunca nos atraparás, Ana! Siempre serás una perdedora. ¡Es hora de una fiesta de ketchup! Y con eso me acerqué lo suficiente y apunté directamente a la cara de papá. No podía ver nada y su bote terminó atascado entre dos rocas. Podía escuchar a mamá y papá gritar, pero fui aún más rápido y crucé la línea de meta. Bella corrió hacia mí y me dio un gran abrazo. ¡Ganamos, ganamos! ¡Somos ricas! Unas semanas más tarde, Ana Bella y su victoria fueron tendencia en internet. Fuimos invitadas a correr por todo el mundo. Finalmente compramos un barco más grande con nuestras ganancias. Y aunque mis padres siempre habían sido tan malos conmigo, también les compré un bote, para compensar el que habían vendido todos esos años atrás. Y guardo el bote de juguete rojo que Bella me regaló junto al timón en todo momento.